Este es el río San Juan, el principal alimentador de la presa El Cuchillo, que a su vez es la fuente más grande de abasto de agua para el área metropolitana de Monterrey. Pero es a través del mismo río San Juan que gran parte de esta agua se puede ir en breve a Tamaulipas, al estar el cuchillo al filo de un nuevo trasvase. El norte recorrió por agua y aire la parte donde el río San Juan se une con la presa El Cuchillo. Es una desembocadura por la que desde hace casi dos meses han ingresado abundantes escurrimientos que junto con las lluvias a principios de septiembre le dejaron a la presa más de 300 millones de metros cúbicos. Esos 300 millones de metros cúbicos equivalen a una presa Cerro Prieto Llena y a casi dos años de extracción de El Cuchillo. Pero ahora, esa ganancia está en riesgo de irse directo a la presa Marte R. Gómez por el trasvase anual para el Distrito 026, marcado en un convenio firmado desde 1996. El río San Juan desemboca en la presa El Cuchillo a la altura de la antigua casa del general Bonifacio Salinas Leal, quien fuera gobernador de Nuevo León de 1939 a 1943. El cauce llega muy ancho al embalse y con una profundidad de aproximadamente tres metros. A esa altura se pueden observar concentraciones de aves como patos, garzas y otras especies que se posan sobre la vegetación. A partir de la unión del río San Juan con El Cuchillo son 17 kilómetros y medio de trayecto en línea recta hasta las compuertas del embalse. En el trayecto se pueden observar casas en ruinas en pleno vaso de agua, el faro de la presa, más vegetación y pescadores. Y de pronto, emerge la cortina de El Cuchillo con sus siete compuertas reteniendo el agua del embalse. Con puertas que reflejan el buen nivel del 68% de la presa, con 763 millones de metros cúbicos. Pero esta historia está en el borde de cambiar al cumplirse el plazo el 1 de noviembre para el envío de agua a Tamaulipas, algo que la Comisión Nacional del Agua ha perfilado desde hace varias semanas. El convenio entre Nuevo León y Tamaulipas establece que cada 1 de noviembre se debe realizar un trasvase si el cuchillo tiene más de 315 millones de metros cúbicos y la Marte R. Gómez, menos de 700 millones. Ambas condiciones se cumplen y, de acuerdo a fuentes extraoficiales, se acordó enviar agua a Tamaulipas hasta dejar el cuchillo con 500 millones de metros cúbicos o un poco más. De esta forma, las compuertas del cuchillo se abrirían para dejar escapar hasta la presa Marte R. Gómez, el agua que captó la presa de Nuevo León a través del mismo río por donde se irá.